Mexicanos al grito de guerra en la selva a prestar el brindón y retienta en tus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retienta en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón Simeo patria tu sienes de oliva de la paz y el arcángel divino que en el cielo tu eterno destino con melón tu grito escribió más que usar un extraño enemigo profanar con su plato en tu suelo pienso patria querida que el cielo un soldado en cada hijo te dio un soldado en cada hijo te dio México nos ha grito de guerra en la selva a prestar el timón y retienta en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón y retienta en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!